Viene una primavera como jamás hemos visto Pero vamos a levantarnos y resplandecer Vamos a mostrarle a Él nuestro rostro en adoración Y vamos a cazar esas zorras pequeñas La primavera del Espíritu Santo Yo creo que toda persona que está en un invierno Ruega porque eso se termine y empiece la primavera En algunos países el invierno el suicidio aumenta La depresión aumenta Pero cuando viene la primavera Que lo gris desaparece y el hielo se va Que lo verde comienza a salir Y los frutos en los árboles Las flores llenan todo el campo Y comienzan a dar su olor Las aves comienzan y aumentan su canto Por eso dice se oye la voz de la tórtola Los rostros cambian, la forma de vestir cambia Salen lo gris y lo negro y se visten de colores Es primavera, los niños salen de su encierro Y comienzan a correr, las risas se oyen en los parques Los jóvenes vuelven a sus deportes Los ancianos a tomar el sol Eso es la primavera y el Señor nos está prometiendo Viene una primavera del Espíritu Santo Una primavera de la gloria de Dios Habrá tal gozo y alegría Milagros, presencia de Dios en nuestros campamentos Multiplicación, bendiciones Y la casa se vestirá de alegría Por la primavera del Espíritu El profeta Joel cuando la describe Dice que Él va a darnos mosto, aceite y pan Y seremos saciados de ellos Y nunca más estaremos en oprobio Dice que restituiré todo lo que perdieron Comeréis hasta saciaros Conoceréis en medio de Israel yo estoy Y que yo soy vuestro Dios y no hay otro Y después de esto derramaré de mi Espíritu Sobre toda carne, aleluya Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos tendrán sueños Y vuestros jóvenes tendrán visiones Y también derramaré de mi Espíritu Sobre mis siervos y sobre mis siervas Y todo aquel que invocar el nombre del Señor Será salvo y habrá salvación hasta Jerusalén Viene una primavera del Espíritu Santo Salvación por miles Y en el texto que leímos El Señor le pide tres cosas a su iglesia A su amada Les anuncia la primavera Les anuncia, les cuenta que ya están saliendo Las flores en el campo Hoy diríamos está por morir esta pandemia Y viene una gloria maravillosa de Dios Entre su pueblo Levántate oh amiga mía, hermosa mía y ven Es lo primero que le pide a su iglesia Sal del encierro Ya bastante hemos estado escondidos Me sorprende van al trabajo, van al colegio Van a la universidad Pero todavía en casa se quedan Congregándose por televisión Y la Biblia dice no dejen de congregarse Y mucho más cuando ven, vean que aquel día Se acerca Tendría uno que estar ciego espiritualmente Para no, para no entender que son tiempos Finales, que la maldad ha aumentado Y que Cristo está a la puerta para regresar Por su iglesia Así que el pide sal del encierro Levántate y resplandece Isaías lo dice Levántate y resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti Porque he aquí que las tinieblas Cubrirán la tierra Y oscuridad a las naciones Mas sobre ti amanecerá Jehová Y sobre ti será vista su gloria Aleluya Así que mientras afuera está oscuro Mientras las naciones tiemblan Por la oscuridad que hay Sobre ti amanecerá la gloria del Señor Sobre ti será visto el Señor Aleluya Aleluya El rey Usías Dice que en el tiempo en que él buscó a Dios Dios lo prosperó No sé si has leído su historia En el segundo libro de Crónicas Una abundancia y fama Por todas las naciones Dios lo ayudó contra los filisteos Contra los árabes Contra los amonitas 50 años Medio siglo de gloria Y un día Tomó el lugar del sacerdote Y tomó el incienso Y se metió al templo Hacer lo que Dios no lo llamó a hacer Los sacerdotes lo quisieron sacar En su ira Le salió lepra por la frente Y lo sacaron rápido Le tocó vivir Los últimos dos años Aislado en una casa Porque estaba todo leproso Una pequeña zorra Enaltecerse Y Perdió su primavera Zorras pequeñas Airarnos Moisés después de 40 años Después de todo lo que hizo Dios con él Estos israelitas Eran Muy quejombrosos Pelearon con él Cuando estaban en Egipto Porque Faraón les aumentó la carga Pero salieron libres Luego Pelearon con él Porque estaba el mar al frente Y de atrás venían los egipcios Y Dios abre el mar Y salva a Israel Y cantan felices A los tres días ya estaban peleando Porque no había agua Y después porque no había pan Y después porque no había carne Y Dios les abrió Les envió agua Les dio carne Les dio pan Y un día volvieron a pelear Porque no había agua Y él se enojó Dice el salvo También le irritaron En las aguas de Meriva Y le fue mal a Moisés Por causa de ellos Porque hicieron revelar Su espíritu Y habló precipitadamente Con sus labios Dicho el lenguaje Para ustedes jóvenes Es Le fue mal Por culpa de ellos Pues le sacaron De quicio Y él habló Sin pensar Lo que decía Y no pudo Por eso que pasó Por el enojo Y la forma En que habló Dios no le dejó Entrar a la tierra Prometida Desde el monte Nebo Desde la cumbre De Pisga Pudo ver La tierra prometida Y no entró Por una zorra pequeña La ira Viene una primavera Como jamás Hemos visto Pero vamos A levantarnos Y resplandecer Vamos a mostrarle A él nuestro rostro En adoración Y vamos a cazar Esas zorras pequeñas Es tiempo De primavera Levántate Oh amiga mía Hermosa Y ven Porque aquí Ha pasado El invierno Se ha mudado La lluvia Se fue Se han mostrado Las flores En la tierra El tiempo De la canción Ha venido Y en nuestro país Se oye La voz Del Espíritu Aleluya Aleluya Padre Levanta Señora Tu iglesia Que está así Dormida Permite que pueda Resplandecer Y ser la luz Del mundo La sal De la tierra En el nombre De Jesús Despierta En nosotros El Espíritu De adoración A ti Y ayúdanos A cazar Esas zorras Pequeñas Que echan A perder Las viñas En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Muéstranos A veces A veces En la vanidad Los senos Compete Ya no lo sé Que tus aguas Permanezcan Permanezcan Sobre mí Que tus aguas Permanezcan Sobre mí Que tus aguas Permanezcan Sobre mí Que tus aguas Permanezcan Sobre mí No te puedes ir No te puedes ir Sin antes suscribirte a nuestro canal Para que puedas estar pendiente De todo nuestro contenido Que estaremos subiendo Acá en el canal de YouTube De enlace Además quiero invitarte Que si te gustó este video Puedas comentar En la cajita De comentarios Y poner pues De qué país nos estás viendo Y además Qué te pareció Este y todos los videos Que tenemos En nuestro canal de YouTube ¡Suscríbete al canal!